...del partido, recuerden, minuto 32, Víctor hacia el 0-1 de penalti. Un penalti que vio el árbitro, que era lo que importaba. Nosotros no lo vimos, salvo después de analizar la repetición. Ahí lo ven a mano de Samuel. Víctor fue el encargado de lanzar la pena máxima marcando el 0-1. Minuto 44 y para llegar, otro gol, también peculiar, que igualaba al Sporting de Gijón. Autogol de Iñaki Bea, das un toque de cabeza de Juanmi. Iba a suponer, al filo del descanso, el empate para el Sporting. Ya en la segunda mitad, minuto 55, José Julián de la Cuesta. El lanzamiento de falta de Víctor y de la Cuesta remata de cabeza. Pues el 1-1, posteriormente el tanto de la Cuesta. Y en el último instante del partido, Víctor, a la contra hacia el 1-3. No es un hat-trick, pero bueno, deberían darte algo, ¿no? Si no el balón, por lo menos un trozo. Ha metido dos goles, ha puesto el centro del gol de la Cuesta. Casi, casi, está muy cerquita. Sí, bueno, para que eso no cuente, al parecer, ¿no? Pero no, a cabe duda, Víctor ha hecho un excelente partido. Se le veía que estaba muy satisfecho. En la primera mitad, sin ningún género de dudas, ha sido el jugador de la primera parte. En la segunda parte ya, cuando con el cansancio, pues se ha movido menos. Pero bueno, pues con su inteligencia para saber buscar los espacios, no ha participado tanto, pero lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Y bueno, pues como él decía, ahora de lo que se trata es de que la semana que viene en Valladolid vaya mucha gente al campo. Esté con el equipo y así tendrán más posibilidades de estar el año que viene en primera división. Nos vamos a ir despidiendo, recuerden, lo inmediato, hoy día del fútbol, Canal Plus, todo el día dedicado al fútbol. Esta tarde el partido del Plus, un partido que esperemos disfruten, que Manus Arabia, no sé si disfrutará o sufrirá. Ese Athletic de Bilbao Real Sociedad, más como por todo lo alto, yo creo que sí, es un partido para disfrutarlo siempre. Y lo dicho anteriormente, la próxima semana, horario de tarde, domingo, no hay fútbol de primera, sí de segunda. Gracias.